Acabo de venir de una reunión que teníamos allá en San Carlos con un grupo de vecinos. Terminó la reunión y bueno, vinimos hasta acá a darle un apoyo moral a todos nuestros policías y al comisario que está a cargo del operativo, viene en compañía del señor director de seguridad. Acá hay un tema que es muy claro, nosotros dependemos 100% del policía que está en la calle, porque el policía que está en la calle es el que está metiéndole el pecho a las balas, como le decimos en términos criollos. Hoy mismo es una noche que está fría y bueno, para el policía parece que no existiera el frío porque le da para adelante. Y bueno, que venga el jefe de policía a estar con ellos, eso también es muy importante porque ellos saben que tienen mi apoyo, porque a su vez yo me debo a este pueblo de Maldonado y bueno, estoy transmitiendo que no es el apoyo mío solo, sino de todo un pueblo que es su pueblo. Usted se da cuenta de que acá hay policías que vinieron en forma voluntaria, porque por ejemplo se le pidió a la sesión de la segunda de San Carlos que nos mandaran dos motociclistas para este operativo y se terminaron anotando cuatro. Siempre esto da resultado. Y bueno, se nos dio por ejemplo un sábado que fuimos a hacer un operativo en San Carlos y no andaban muchas motos, pero no perdimos el tiempo. Nos dedicamos a patrullar todo San Carlos con todos los efectivos, porque ustedes ven la cantidad de móviles que tenemos acá, como así de policía y motociclista. Mientras tengamos el apoyo de la gente vamos a seguir con todo esto, porque nosotros no hacemos nada que esté al margen de la ley. Todo lo que hacemos está dentro de la ley, incluso vamos a hacer operativo combatiendo las bocas de droga, que eso nos lleva más tiempo, porque tenemos que hacer un trabajo de inteligencia que se lleva su tiempo, pero lo vamos a hacer y con mucho gusto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!